Y alegre, el Ibaritabar, pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, y un traje a mi viejita, voy a comprar. Y alegre, también su yegua va, al presentir que aquel cantar, es todo un himno de alegría. Y en eso les sorprende la luz del día, y llegan al mercado de la ciudad.